Arrancamos contándoles que Verónica Saraus, viuda de Fernando Villavicencio, confirmó a través de sus redes sociales que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso del asesinato del exasambleísta se aplazó para el 6 de febrero de 2024. Esta audiencia de este caso debía cumplirse hoy, sin embargo, también fue aplazada. No es la primera vez que pasa, esta es la segunda vez, eso le recordamos. La primera vez fue el pasado noviembre y esta se difirió cuando los procesados lograron aplazar la fecha por cambio de abogado. Continuamos con la información y ahora les contamos que el 45% de la red vial del país estaría en mal estado. Así lo informó Roberto Luque, ministro de Transporte, durante una entrevista en Noticias 7. El funcionario dijo que cuando asumió esta cartera de Estado, se constató que el 45 o 50% de la red vial está en mal estado. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado aquí en Ecuador TV. Tenemos recursos que son finitos y necesidades que son muy grandes. Entonces, la idea va a ser que con esos recursos finitos tratemos de estirar el dólar para tener mayor participación en esas redes viales que están malas. Hay algo famoso que nosotros aquí en el ministerio llamamos como los puntos críticos. Hay puntos que son más críticos unos que otros. Vamos a clasificar esos puntos críticos y ver en esas vías si esos puntos críticos más dañinos los podemos resolver. Si usted quiere saber qué fue lo que dijo y qué más dijo el ministro de Transporte, le invitamos a que se conecte con nosotros en el teléfono y además sigue el noticiero hoy a las 7 de la noche aquí en Ecuador TV. Finalmente quiero compartirles una noticia que ha enternecido a todas las redes sociales. Se trata de fotografías compartidas por el proyecto de monitoreo de biodiversidad, las que muestran cómo algunas cámaras de trampa captaron a un puma descansando en diferentes posiciones en los páramos de Pichincha. Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos por las diferentes posturas del felino para descansar. Ustedes pueden ver en imágenes cómo está totalmente relajado. Un momento también para relajarse en hora de almuerzo. Esto es lo que le tenemos hoy aquí en la redacción desde El Telégrafo. Recuerde que usted está a un clic de mantenerse totalmente informado en www.eltelegrafo.com.es El Telégrafo.es El Telégrafo.es El Telégrafo.es El Telégrafo.es ¡Gracias!